www.feyyaz.com ¡Historias! Ya he pensado cinco formas de matarte. Pero solo necesito... Una. Arrodíllate y suplica clemencia por lo que le has hecho a mi cara. ¡Gracias! ¡Gracias! Un orco no va solo. Son cortos de astucia, pero altos en número. Bueno, ya se ha reducido un poco su número. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para luchar contra el campeón de Sauron! ¡Y aún sigo esperando! ¡Sal de una vez! ¡Acabemos con esto, Sauron! ¡No saldrá de la arena por tu propio pie! ¡Te sacarán a rastras una docena de orcos! ¡Y cada uno irá en una dirección! ¡Todo sobre él! ¡No acogéis! ¡Fues tomado, eh! ¡Ah! ¡No acogéis! ¡Fue! ¡No acogéis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Teníamos un buen asedio en marcha y mi intención es volver a él. Tengo mucho que matar y que saquear y no dejaré que te interpongas en mi camino. ¡Ahora de morir! ¡Se ha roto la concentranza! ¡Nada! ¡Ahora de morir! ¡Se ha roto la concentranza! ¡Nada! ¡Ahora de morir! ¡Ahora de morir! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy! ¡Ten mucho cuidado! ¡¿Qué ha sido eso?! ¿Qué ha sido? ¡Qué horror, no es tú, minuto! ¡Eso no sirve de nada! ¡Eso no sirve de nada! ¡Y tu campeón ha cumplido la suya! ¡Por combatir a esta escoria enemiga, el Señor Oscuro prometió misericordia! ¡Ahora veis al Señor de la Luz! ¡Yo no hago tal oferta! ¡Corred! ¡Corred! ¡Corred con vuestro amo y dadle este mensaje! ¡Voy a por él! Esperemos que Idril haya encontrado a su padre Lo único que importa es el palantir ¡No puede caer en manos del rey brujo! ¡Oh! ¡Un estil! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eso no sirve de mucho a su padre ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.